Muchas gracias. Quiero dirigirme a las mujeres de mi patria porque aquí faltó hablar de las mujeres, de la violencia que recibimos, de las personas con discapacidad, de transportistas, de pescadores, de agricultores, de muchos. Así que, Daniel, también te invito a continuar este debate en cualquier formato que puede ser un TikTok Live. Y también decirles, queridos ecuatorianos, que como su presidenta será su voz, la voz con la que escribiremos este futuro maravilloso del Ecuador, un futuro de paz, de dignidad, de derechos, de bienestar, por el bien de todos. Después de esto, Ecuador vencerá. Siempre.